qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal preferido creaciones alejandro vamos a dar continuidad a lo que es nuestro proyecto de puerta moderna de entrada principal en color chocolate si te es útil lo que vamos a ver en este vídeo apóyame compartiéndolo suscribiéndote a este canal toca la campanita y dile aceptar todas las notificaciones para que cada vídeo te llegue la notificación y seas de los primeros en acompañarnos si no te das el tiempo de acompañarlos en vivo tendrás la oportunidad de ver el vídeo cuando te sea posible apóyame compartiendo en tu comunidad y dejándome un comentario ya sea en vivo o después de que lo veas no en vivo saludos para todos y puro para arriba compañeros aquí ya tengo la máquina doblada miren ya tenemos el doblez de una manera excelente por qué razón porque se dobló en una dobladora y en una dobladora es lo más recomendable para ustedes que también busquen si no tienen una dobladora como yo busquen un lugar cercas en su localidad donde puedan ir a hacer sus dobleces a lo largo así como este doblez miren derechito el de derechito para que los para que las piezas queden excelentes como les comenté en esa dobladora donde doble solamente se puede doblar a lo largo no es una dobladora de muelas entonces para hacer el doblez más pequeño lo vamos a hacer aquí en el taller pónganle para arriba compártanlo y suscríbanse otra vez no le hace que se suscriban dos veces compañeros o tres o cuatro o cinco o seis aquí se trata de que apoyen a este canal qué medidas necesito de muelas tengo 28 centímetros aquí tengo 32 y aquí tengo 30 no me alcanza necesito 27 aquí tengo 25 aquí me sirve se ve mejor de acá ya me acordé recuerden compañeros la cara de las láminas galvanizadas esta es la parte de adentro donde vienen las letras y esta viene siendo la cara para que la pintura se adhiera más mejor y quede más fuerte la lámina vamos a ver la escuadra la medida 1.83 y medio 1.83 y medio excelentemente vámonos que no punde pánico el tope bueno no tengo tope pero lo voy a dolar a conciencia y aquí y aquí 1,81 con 4, 1,81 con 2, 1,81 con 3 y 1,81 con 3, voy a rectificar la medida. 1,81 con 1, ahí tengo con 3, va a quedar excelente, ya, 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 vámonos, voy a hacer el pegue de láminas, dijimos que ahí estamos con la parte de atrás, vamos a voltearla, porque primero vamos a pegarla de la parte de atrás, y como no está soldada todavía, necesito tratarla con mucho cariño, para que no se descuadre. 1,2,1. lo mucho que me ahogaste y nunca va a estar tranquilo lo que me ahogaste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esower! ¡Aire, aire! ¡Vamos, aire! ¡Vamos, aire! ¡Señor! Quedó formidable, formidable. a lo mejor este tubular a lo mejor este tubular b y ay y 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 ¡Gracias! 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 Excelentemente para que me quede parejito ¡Vámonos cómo le mido! ¡11.2mm! ¡11.2mm! ¡Excelente! ¡No hay luz! ¡Vámonos de cerca! ¡No hay luz! hacia adentro, está en su lugar aquí no hay luz acá tampoco hay luz y allá arriba tampoco hay luz excelente, ¿verdad? pónganle para arriba pónganle para arriba el video compañeros y no se me desanimen ahora voy a puntear por abajo unos tres uno, dos, tres uno, dos, tres la volteamos y entonces así la vamos a soldar la que está un poquito levantada la voy a presionar abajo para que quede la pestaña y me quede a ras a ras, a ras, a ras 140 140 en la máquina de soldar parida 63 en un octavo un poquito y y y y y y Y ya está. Y ya está. Listo. Así de fácil es. Así de fácil es. Y ahora sí la vamos a soldar. La vamos a voltear. La soldamos y vamos a estar listos para pegar la lámina de atrás. Recuerden que no se puede soldar la pieza por ningún motivo. Los tubulares tienen que estar así, punteados. Ahorita voy a puntear con la parte de atrás. Y voy a soldar bien la lámina. Y después, vamos a soldar la lámina de atrás. Y después, vamos a poder soldar los tubulares. Antes no, porque no quiero fracasos. Aquí, fíjense cómo quedó un poquito más levantada la lámina que los perfiles. Entonces, ¿qué debo hacer? Para que quede excelente, necesito abrir los bancos. Para que quede aquí, miren. Aquí en una parte plana. Y acá vamos a llegar a una parte plana también. Aquí en una parte plana. Ahí. Ahí ya está plano. Ya no queda fuerte a la puerta. Ahí me gusta. Vamos a puntear. Dejen puntear todos los puntos en las orillas. En las orillas bien punteado. Para poder soldar la lámina. Vamos a buscar un lugar excelente. El mejor lugar del mundo. Aquí. ¿Cierto o no? Para arriba compañeros. Muy buenos días a los presentes. Pepe Hurtado. Muy buenos días maestro. Muy atento desde Lima, Perú. Y ya tiene mi like. Muchas gracias. Y puro para arriba. Oscar para arriba con creaciones. Alejandro. Saludos. Oscar. De aquí se va a ver correcto. Miren. Completita la puerta. Vamos a puntear. Todo. Recuerden. Para puntear. Valillas 6013 de un octavo. Con 140 seres. Con luz. 220. Máquina inversora de la marca mundial. que hay. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.